La televisión argentina transmite ahora, desde la sede de las Naciones Unidas en la ciudad de Nueva York. Esta organización mundial cumple en pocos días más su cuadragésimo aniversario. Y hoy dio comienzo oficialmente, en coincidencia por supuesto, la cuadragésima Asamblea General, la que parece ser, por distintos elementos de juicio, la más importante de las efectuadas hasta la fecha por la Organización de las Naciones Unidas. Porque han prometido la presencia a la misma aproximadamente 80 jefes de Estado. Porque los problemas que agitan al mundo hoy, quizá sean más graves y severos de todo lo que ocurrió desde la Segunda Guerra Mundial hasta el presente. Hoy, la ciudad de Nueva York y las adyacencias de este tan conocido edificio, son un hervidero. Delegaciones diplomáticas de todo el mundo, más de 1.500 periodistas también, de los cuatro puntos cardinales del planeta, se dieron cita aquí. Y probablemente, por la importancia de las personalidades que han prometido su presencia, es que las medidas de seguridad son, en estos días, excepcionales y sin precedentes en esta organización mundial. Hoy, en el inicio oficial de la Asamblea, le tocó el turno a dos jefes de Estado, el de Brasil, señor Sarney, y el de Perú, doctor Alan García. Y al canciller de la República Argentina, doctor Dante Caputo. Vino desde Europa, llegó el último domingo, y hoy comenzó saludando a las autoridades y luego expresando lo siguiente. Señor Presidente, el sistema internacional de posguerra, que incluye como pieza importante a la Organización de las Naciones Unidas, cumple ahora 40 años. En un periodo tan extenso, nuestra organización ha tenido tiempo de integrarse en el funcionamiento de aquel sistema, y los observadores, de madurar sus juicios tocantes a logros y fallas del régimen resultante. Es una verdad sabida que las Naciones Unidas no consiguieron desde su comienzo establecer un sistema eficiente de seguridad colectiva. Conocidas son también las causas de ese fracaso. Lo cierto es que el peso del mantenimiento de la paz global y de la integridad territorial o la independencia política de las naciones más pequeñas no reposa enteramente en nuestra organización. pero aún respecto al objetivo de la paz como a los otros de las Naciones Unidas y en particular al de la cooperación internacional, cabe la observación muchas veces formulada de que todo sería más difícil hoy si no existiera nuestra organización y la certeza de que si no hubiera sido fundada en 1945 habría que hacerlo hoy. Vale decir, señor presidente, que a los 40 años de la fundación de las Naciones Unidas nos encontramos ante un cuadro de importantes logros y por qué no decirlo de agudas frustraciones. Entre las más positivas conquistas contemporáneas se cuenta sin duda el proceso de descolonización en el que las Naciones Unidas jugaron un papel protagónico. La importante gravitación que tuvo nuestra organización en ese sentido se debió a que proveyó a los países y pueblos colonizados del foro de la Asamblea General de donde pudieron crear conciencia de los males intrínsecos del colonialismo y de la injusticia de la situación que padecían esos pueblos. Luego el Canciller señaló la persistencia de situaciones coloniales en varias partes del mundo, señaló el caso de Namibia y también el sistema agravado por la inhumana práctica del apartheid. Mi país se encuentra viviendo una dura y apasionante etapa histórica caracterizada por el retorno del pueblo argentino al ejercicio de sus derechos y libertades dentro del sistema democrático de vida y de gobierno que impone nuestra evolución como nación y nuestras características como sociedad. El gobierno al que represento resultado de la genuina voluntad de los argentinos dirige la reconstrucción del país proyectando hacia afuera en su política exterior los mismos que guían su política interior. Los argentinos logramos con sacrificios que la paz, el derecho a la autodeterminación, la dignidad del hombre, el derecho a la vida, la solución racional y pacífica de los conflictos se convirtieran en necesidades concretas de cada argentino y en objetivos permanentes de nuestra nación. pero la historia ha demostrado que no sólo el esfuerzo ni el paso del tiempo son los que producen la efectiva consolidación de la independencia política. Los pueblos latinoamericanos precedieron en un siglo y medio a los hermanos asiáticos y africanos en la obtención formal de su libertad y sin embargo permanecemos como ellos sujetos a múltiples formas de dependencia que limitan la capacidad política para decidir nuestro propio destino. Inmediatamente después el ministro de relaciones exteriores de nuestro país se refirió a los problemas político-institucionales que han conmovido a todo el territorio de Latinoamérica en los últimos años. Hizo hincapié en la actual situación de Centroamérica y luego se refirió al tema Malvinas con estas palabras. Señor Presidente mi gobierno desea denunciar una vez más el mantenimiento de la ocupación ilegítima de parte del territorio argentino por el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte. No obstante los reiterados llamados de la comunidad internacional instando a las partes a encontrar una solución justa pacífica y definitiva a la disputa de soberanía existente sobre las Islas Malvinas el Reino Unido continúa negándose a encarar una solución una negociación seria y global pretendiendo consolidar una anacrónica situación colonial. Al oponerse sistemáticamente al cumplimiento de las resoluciones específicas de las Naciones Unidas sobre la cuestión de las Islas Malvinas está oponiéndose al mismo tiempo a toda la política seguida por la organización internacional para concluir con el colonialismo en el mundo. El gobierno democrático argentino ha expresado en múltiples oportunidades su firme voluntad de solucionar pacíficamente esta controversia. En este sentido ha efectuado concretos ofrecimientos para el reinicio de las negociaciones sin que se haya brindado hasta el presente ninguna respuesta positiva. Más aún el gobierno británico ha hecho pública su negativa a incluir en cualquier negociación el tratamiento del tema de la soberanía que se encuentra en el origen mismo de la disputa y al que se vinculan todas las demás cuestiones que afectan la relación bilateral. A esta intransigencia se agrega además agravando la situación la desmesurada presencia militar británica en el Atlántico Sur. Esta militarización no sólo constituye un riesgo para el territorio argentino sino que afecta a toda la región como lo estableció recientemente el Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos. La construcción de un aeropuerto estratégico en las islas y su extraordinario refuerzo naval pone en peligro la estabilidad de un área que forma parte de la zona latinoamericana libre de armas nucleares. Hoy nadie puede negar que estas acciones británicas han transformado a las Islas Malvinas en una zona de interés estratégico atrayendo hacia ella el conflicto global entre el Este y el Oeste. Sin perjuicio de lo expresado y como muestra cabal de la voluntad política y negociadora de mi gobierno hace poco más de dos meses propusimos nuevamente al gobierno británico el inicio de conversaciones. Esto fue en respuesta al levantamiento de las restricciones comerciales que el propio Reino Unido había establecido unilateralmente en 1982. Ocurre que para nosotros la relación entre ambos gobiernos y países solo puede desarrollarse sobre bases sólidas en la medida en que no se ignore el problema central que nos separa es decir la disputa de soberanía sobre las islas. Ignorar este tema es basar sobre una ficción el restablecimiento de las relaciones. Incluso el gobierno argentino que no considera necesario la declaración formal del cese de hostilidades por cuanto nunca hubo declaración de guerra y de hecho el cese ha sido reconocido en diversas resoluciones de las Naciones Unidas ya declaró no obstante ello con fecha 10 de julio de este año que cito si esta circunstancia la declaración formal del cese de hostilidades fuera el obstáculo remanente a juicio del gobierno británico para el inicio de las negociaciones el gobierno argentino estaría dispuesto a declararlo tan pronto como el gobierno del Reino Unido acepte iniciar las negociaciones globales recomendadas en forma reiterada por la comunidad internacional. Fin de la cita. Así las cosas quiero reiterar ante este foro la invitación al gobierno del Reino Unido a reanudar las negociaciones tendientes a solucionar la disputa de soberanía que separa a ambas naciones e impide la normalización de sus relaciones. En tal sentido y como clara evidencia de que no tenemos conflicto con un país sino con un gobierno hace apenas unos días atrás en París el presidente Alfonsín se reunió con el líder del partido laborista y de la oposición en el parlamento del Reino Unido el honorable representante Neil Kinnock coincidiendo ambos en la necesidad del restablecimiento de las relaciones diplomáticas y comerciales entre la República Argentina y el Reino Unido a cuyo efecto cito señalaron su deseo de que se inician negociaciones para explorar los medios de resolver los problemas pendientes entre los dos países incluyendo todos los aspectos sobre el futuro de las Islas Malvinas asimismo conjuntamente destacaron la importancia para los habitantes de esas islas de garantizar de manera efectiva la preservación de sus costumbres modos de vida y tradiciones como así también el respeto a formas de administración educación y organización social y económica a este respecto el señor Kinnock acentuó la importancia esencial de tomar plenamente en cuenta los intereses de los habitantes de las islas y el presidente Alfonsín señaló el alcance y la amplitud de los derechos garantizados por la constitución democrática argentina fin de la cita esta es la posición del gobierno argentino respecto de una cuestión que reclama una pronta y definitiva solución y para lo cual hace falta un gesto sustancial por parte del gobierno del Reino Unido que revele un real deseo de poner fin al litigio inmediatamente después el canciller argentino se refirió a la problemática económico social de los países en vías de desarrollo y especialmente a los pueblos de Latinoamérica y dijo que su crecimiento está directamente asociado al mantenimiento de las democracias tan difícilmente obtenidas en los últimos años y en la parte final de su mensaje a la Asamblea General de Naciones Unidas el licenciado Dante Caputo manifestó textualmente estamos convencidos de que los pueblos del mundo anhelan un futuro de paz que no sea solamente la ausencia de guerras y conflictos sobre todo desean una realidad que les permita gozar y disfrutar de la paz entendida esta como una condición para el logro y afirmación de los derechos de la persona sin el derecho a la vida garantizado los esfuerzos para el mejoramiento de las condiciones materiales serán incompletos ilimitados creemos entonces que la adhesión a un sistema ético libre de concepciones estratégicas debe ser la fuente de una acción política concertada el mundo mejor que anhelamos depende en el orden interno de la construcción de sociedades democráticas del imperio de la ley y de la tolerancia como consecuencia de ello deseamos un orden internacional justo y estable sin las distorsiones de la política del poder y sin los desequilibrios que generan una visión puramente financiera de las interacciones económicas el mundo mejor que concebimos descansa en tres principios básicos de la convivencia civilizada la igualdad jurídica de los estados la no intervención en los asuntos internos y la autodeterminación de los pueblos el mundo mejor que anhelamos requiere de un nuevo consenso para el desarrollo que posibilite el beneficio mutuo de los intercambios y que promueva el bienestar de los pueblos los medios y formas para arribar a ese mundo mejor siguen siendo hoy como hace 40 años la eliminación de la carrera de armamentos especialmente los nucleares el derecho a la independencia de los pueblos bajo dominación colonial y ocupación extranjera el derecho a la integridad territorial al desarrollo social y económico la solución pacífica de las disputas y diferencias entre los estados mediante el diálogo y la negociación estos son los principios de la carta cuyo cuadragésimo aniversario estamos conmemorando la voluntad política del gobierno argentino para ayudar a que esa contribución sea más amplia y más profunda en beneficio de todos constituye uno de los motivos de nuestro firme compromiso con las Naciones Unidas el otro el más importante es nuestra adhesión al sistema de valores que inspira la carta y sin el cual no será posible asegurar un futuro digno para todos los pueblos de la comunidad internacional muchas gracias la televisión argentina transmitió directamente desde la sede de las Naciones Unidas en la ciudad de Nueva York doy las gracias al señor ministro de relaciones exteriores y culto de la Argentina